Señora Olona, le voy a dar algunos datos. Usted tiene un problema. Confunde la estacionalidad con la precariedad. Y fíjese, España, la agricultura, el campo español tiene una tasa de temporalidad del 57%. ¿Sabe cuál es la media europea? 25 puntos menos. Francia y otros países, a pesar de ser sectores estacionales, tienen una tasa de temporalidad de 25 puntos menos. Es verdad que nuestro país es un país principal en la agricultura y así lo está defendiendo este Gobierno, tan principal como que somos el cuarto país exportador de la Unión Europea. Pero fíjese también que, sin embargo, a pesar de ello, su modelo de relaciones laborales se aleja de la situación europea. Somos también anómalas. Fíjese, usted me podría explicar a mí cómo es posible que este septiembre, nada más y nada menos, que 14.500 trabajadores andaluces del campo vayan a la vendimia francesa cuando aquí los empresarios están pidiendo mano de obra. ¿Sabe por qué, señora Olona? Sencillamente porque las condiciones de trabajo en el campo son mejorables. Y fíjese, usted habla de una realidad. A mí me gustaría que un partido que se reclama constitucionalista cuando hay inspecciones en el campo se coloque del lado de la legalidad y no del lado de lo que son irregularidades. Y fíjese también, si por ustedes fueran, señora Olona, bueno, pues hoy no tendríamos precios justos en el campo. Ustedes han votado en contra de la ley de la cadena alimentaria. No han apoyado al Gobierno de España en la PAC, que, como sabe, ha conseguido más de 47.000 millones de euros hasta el año 2027. Ustedes, señora Olona, no son el partido del campo, aunque hoy se vista del campo. Ustedes están defendiendo a una minoría en el campo que busca privilegios y, por cierto, a veces comete irreversible. Muchas gracias, señora vicepresidenta.